Este verano, en el año del Mundial, necesitas fútbol. Pero la acción en Catar no comienza hasta noviembre. ¿Qué fue lo que pasó? Calma. Este verano, la espera se hace corta con Telemundo. Tengo algunas sorpresas para ti. En Top Chef, te ayudamos a aliviar tu hambre de Mundial. Hay aroma de gol. En vez de en el estadio, los famosos estarán en la casa. No se lo pueden perder, señores. Infiel. Llega con los engaños más evidentes. Tenía razón, está con otra mujer. Cuando se lucha por la camiseta, el amor es valiente. Y eso nunca podrá cambiar. Siempre con el objetivo de conquistar a la mujer de tu vida. Tú eres la protagonista de mi vida. Con tal de ver fútbol, en Hexatlón pasarás por las pruebas más duras. Batallas individuales en todos contra todos. No te quedes fuera de lugar y disfruta de la espera con Telemundo. Porque para ti, para nosotros, el Mundial lo es todo. Pero qué bien. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.